Este es el caso de Chedi García, en donde ella le pone las condiciones, ¿verdad? Que debería acatar a Lofoque para ella poder perdonar, no cuenta, no, Villalona. Ah, bueno. Con lo orgulloso que es el CEO de Lofoque Media Group, Santiago Matías, las condiciones que pone la humorista Chedi García están un poco feas, mi gente. Es que la actriz ha revelado cuáles son sus fuertes condiciones para ella, pues, es perdonar al sucio dicho a Lofoque que él tenga el privilegio de que se crezca una amistad entre ellos dos. Vamos a ver las declaraciones. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Chedi García luego de que Luz García le hiciera la pregunta de cuáles eran las condiciones. Bueno, si Chedi puede explicar, yo lo aclaro bien, que si Santiago Matías a Lofoque, pues, en primer lugar le pide disculpas públicamente, puede ser en su panel, puede ser mediante un video en vivo, lo que sea, en Instagram. Y también todos los videos en los que han hablado de Chedi García y también de Chelsea, pues, que lo borran, pues, ya luego con esas dos condiciones, pues, para ella haría la paz con Santiago Matías, a lo que se puede sentar porque él no lo va a hacer. Ustedes saben que a Lofoque no va a ponerse a borrar videos, ni nada más que estos videos le generaron a él view y dinero, porque ustedes saben que los pleitos de Yodó a la gente le gusta, y no es una mentira. La gente le encanta ver que va a decir Chedi García, esto y lo otro, a Lofoque nunca está para complacer a nadie. Es rara a la vez. O, increíblemente, un día a Lofoque diga, no, fulano amigo que lo borró, lo voy a borrar. Porque ni Jessica lo borró, y tú viste que hablamos de aquí ayer. Entonces, eso no va a pasar. Yo creo que si Chedi como recalcó de que él es un muchacho joven, que él tiene ideas ambiciosas, y que no quiere jugar el rencor, pues ella como la adulta, más adulta en este caso, pues yo opino que de ella debería de una opción madura y olvidarse a Lofoque. O sea, solté el tema. Y solté el tema, o sea, madurar y cerrar el capítulo ahí, porque si ella está esperando que a Lofoque pida perdón, eso no va a pasar. Si perdón no le pide a Chari, la mujer, ¿qué será? Mira, papá, ¿qué será, Chedi? No, mira, yo veo con esto que Chedi se ha montado en una ola con Lofoque. Cada vez que Chedi se presenta en una entrevista o en un contenido, sea de las redes sociales o de televisión o radio, Chedi utiliza el recurso Lofoque. Santiago ha explicado mucho eso, de que mucha gente, él se levanta, él lo ha dicho muchas veces, de que él se levanta y pone en YouTube que se habló de Santiago hoy. Y sale un sinnúmero de contenido porque aquí hay muchos contenidos de YouTube, de radio y televisión, que su recurso para poder sustentarse día tras día es el recurso a Lofoque como título, el amarillismo. Entonces, algo que ya mucha gente no damos cuenta. Chedi utiliza el recurso a Lofoque para victimizarse, para hacerle entender a su público de que Lofoque es el que la ataca, de que Lofoque es el responsable de que ella te ha sido lo que sea. Y ella utiliza eso para que el título sea eso y ella tener repercusión en las redes y mantenerse vigente. ¿Por qué? Porque Chedi, si no fuera por eso, si Chedi no utilizara, porque ella misma yo sé que se ha dado cuenta, si Chedi no utilizara el recurso a Lofoque, Chedi estuviera muerta de padre y madre en las redes sociales. Nadie estuviera en Chedi. Chedi ni se mencionara. Chedi sería un personaje más que existió en un momento si Chedi no utilizara el recurso a Lofoque. Y Chedi, obvio, lo hace a propósito. Te descubrimos, Chedi, porque aquí le decimos las cosas como son. Usted utiliza el recurso a Lofoque para mantenerse vigente en las redes sociales porque si no menciona a Santiago, nadie está en usted ni nadie escucha lo que usted, o a nadie al final le importa lo que usted hable ni lo que usted opine. Olvídese de eso. Si usted va a decir una crítica y no menciona a Lofoque, su crítica no será constructiva ni le va a llegar a nadie. Normal. O sea que para ella el único recurso que ella tiene es... El único. Chedi, usted no la va a ver en una entrevista donde no le hable de Lofoque. O la reto, la reto, que haga un podcast, que haga algo donde ella no hable de Lofoque. La reto a ver si va a llegar, ni a mil views va a llegar. Pero ella tiene un podcast con su hija, se llama Lofoque. Y nadie, nadie ve eso. Nadie ve eso. Y lo bonito del caso. Nadie está en ella. Tú sabes que es lo lindo. Los únicos contenidos donde Chedi resalte cuando el título dice a Lofoque. Normal. Dígame. Tú sabes que es lo lindo. Que ese podcast, no me he detenido de que a observarlo y que uh, a consumirlo. Me ha salido en el buscador. Yo le he dicho a usted que yo le doy inmediatamente para arriba. Todo lo que me sale y dichosamente no le he dado a reportar. Porque no quiero reportar nada de esa gente. Y lo poco que he visto, los títulos, o sea, el engagement que se utiliza, es precisamente el mismo contenido que ella misma critica. Ya. ¿Me entiende? Lo mismo. ¿Me busque ese canal? O sea. ¿Me busque ese canal? O sea. ¿Ten YouTube ese contenido? Sí, así mismo. La madre y la hija. O sea, de que a mí no me gustan los hombres así, de que esto, que aquello, que... La misma vaina. Entonces, sin darte cuenta, la hija y la madre. Y la madre. Sin darte cuenta, te conviertes en lo que criticas. Sí. Las redes son así, de verdad. Y se lo dice una persona que también trabaja redes sociales. Yo he dicho aquí, en muchas ocasiones, que me preocupa el contenido que se está vendiendo, específicamente los radio shows de la capital, que lo que están vendiendo es el pleito, el chisme, el poco trabajo en equipo, la desconsideración a sus compañeros, muchísimas cosas más. Yo soy un... Que me preocupo de eso. Tú dirás. Oh, pero que tú haces contenido también para las redes. Sí, pero de entretenimiento. A gozar, a tirar, a chistes, y demás, quizás un poco de humor negro, ¿verdad? Sí. Pero nada de eso. De estarla vendiendo la promiscuidad, que es lo que se vende en esos radio shows, el estilo de, podríamos decir, la movie, la falacia, que es lo que se vende en los radio shows, ya gracias a Dios, algunos personajes como Amelia Alcántara, han hablado de eso, de la vida ficticia que se vende en las redes, gente que tú lo ves, atención Willy, publicando fotos del Taurán y cenando en su casa, guineo con huevo. Ay, Dios mío. ¿No entiendes? Esa falacia de las redes, que al fin y al cabo le hacen daño a los consumidores, a los niños. ¿Por qué? Porque te va pasando la edad 19, 22, 23, 24, y esa presión social que las redes te ponen, tú dices, hey, pues ya yo tengo 25, yo tengo 30 años, y todavía yo mirando para arriba, no tengo lo mío, como decimos en el Agro Popular. Ahí viene Camila y comete una estupidez, porque vio que fulana de tal compró un vestido de qué sé yo cuánto, mentira, no lo compró, se lo prestaron para que vaya a esa actividad. Se lo prestaron para una sección de fotos, es un intercambio. Y si ustedes quieren ver si es mentira, cuando ustedes vean que fulana de tal publique algo, vayan a la historia a ver si no hay una tienda, que lo ponen, es eso. Entonces, ese contenido que tanto Chedi ha criticado, vamos, vea, le voy a hacer el favor de hoy, cuando tenga tiempo, cumpla mi compromiso en la noche, voy a ojear el canal de Chedi para mostrar aquí, aquí mostrar parte del contenido que ella se ha cansado toda una vida de criticar. De criticar. Está haciendo lo mismo. Sí, lo mismo. Entonces, una doble moral. No lo puedo decir hasta ahora, tú sabes. Ahora mismo, exacto. Y Chelsea, que no me atrevo a decirlo. Porque Chelsea tiene que definirse. O soy cantante, o soy pocatera, o soy actriz de película, o soy influencia de las redes. Tiene que destacarse en un ámbito porque está en Toa y no está en ningún lado al mismo tiempo. A Chelsea, lo mejor que le puede pasar en su vida es conseguir su novio como yo. Y de hacer. Sí, lo mejor que puede hacer. Adelante. Para que vaya entonando. ¿Cómo que? Porque tienen que definirse. La van a tratar bien, va a comer bien, va a vivir heavy. Tú no entiendes que ella está bien. Va a comer carnita, libertad. Sí, exacto. Un tour por la libertad con una pa solida, una cervecita en el medio. Tú sabes lo sexy que es. Una presidente bien fría. Nosotros aquí en un momento cuestionamos a Chelsea y a Chedi. Cuando ella estaba haciendo un musical. A ella no le gustan los viejos. Porque ella hizo. Ay, te dije en viejo. Ella hizo un video bien explícito. Creo que fue el último video que hizo. Sí. Cuando la mamá estaba acabando a Toquiche, entonces como que no combinaban. Sí, no lo dábamos de ese aquí. Pero lo está haciendo de este lado. Es lo mismo que el compañero dice con el contenido. O sea, tú me estás acabando un contenido, pero lo hace en tu canal. Para generar rating, generar view. Entonces, son personas que no predican con el ejemplo. ¿Me entiendes? Yo por lo menos en un aspecto, yo se lo doy un poquito a Fauto. De que Fauto se cohibe. Por lo menos él critica y no hace. A diferencia de Chedi. Que Chedi critica, pero hace lo mismo en su canal. Por lo menos Fauto es una persona que él sale acabando una vaina y él, por buscarse esos 30 views, no lo hace. Mejor se queda tranquilo. Mejor se... Él está un poco... Él es como un poquito más sincero que Chedi. Sí, porque Chedi y Chelsea, por lo menos Chedi, que critica. Por ejemplo, te dije, me está criticando a Toquicha, pero la hija está saliendo sexual en un contenido. Es que el caso, por ejemplo, de esas dos personas... Creando amor. De esas dos personas que tú acabas de mencionar. Yo soy de lo que entiendo. Que no está mal, ellos como ciudadanos pueden ofrecer sus inquietudes, ¿verdad? Pero el caso es que ambos se van siempre a los extremos. Y de cualquier cosa que pase, oye, de cualquier cosa... Déjame, pon la foto así. Hombre, no quítame a Chedi de ahí. Póngela ahí. ¿Qué es Chedi? Póngela a Chedi, abusador. Mira eso. Mamá, te vamos a regalar una Biblia. Una Biblia. No, 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 Chedi. No, Chedi. A Chedi le vamos a regalar una Biblia de introducción. Una Biblia, tenga. Pues bien... Esa es la que está para ti. Esa es la que está para ti. Esa es la que te conviene. Te puedes mantener, te cambia el Hyundai por una gipeta. Te pones más lindo con tu copete ahí arriba. Trabajamos para eso. Estamos trabajando para eso.